Abrimos al acusado, Leonel Russo, boxeador. Ella le dijo que le quería poner fin a la relación. Él le respondió, vos sos mía o no sos de nadie. Vos vas a ser siempre mía. La típica posesión del violento. Y comenzó a pegarle. Acá vemos las cicatrices que dejó en el cuerpo de Ximena la golpiza que recibió de parte de este hombre. La tiró al piso, empezó a golpearle la cabeza contra el suelo. Además, en medio del charco de sangre, seguía pateándole el cuerpo y la cabeza, el cuello, las marcas del ahorcamiento. Finalmente, ella simuló que estaba sin vida para que el hombre que le estaba pegando dejara de agredirla. La cuestión más indignante es que ella se presentó, hizo la denuncia. La policía y los médicos legistas vieron lo mismo que estamos viendo nosotros. ¿A ustedes les parece, después de estas imágenes, que puede ser calificado el hecho como lesiones leves y este acusado está en libertad todavía? ¿Quién está? Hernán Lancelote con ella. Podemos saludarlo. Hernán, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Federico, para vos y todo el equipo. Y sí, volvió a vivir esta chica de 31 años, Ximena Arias, después de un triste episodio que tuvo que vivir el día después del Día de la Madre, el 20 de octubre. El sábado 20 de octubre fue cuando comenzó toda esta historia y una historia que continúa. Recién me decía fuera de aire que hasta tiene miedo de moverse por la calle, porque en cualquier momento puede aparecer Leonel, que inclusive, Ximena, contanos los últimos episodios que tuviste con él. Sí, aparece, amenaza, golpea la puerta de casa con patadas. Uno no llega a llamar a la policía porque es algo que lo hace muy rápido. Él patea la puerta y se va. Uno no llega a llamar a la policía, manda gente. A su vez, bueno, un episodio que sucedió hace una semana fue intercepta al auto y con un arma, sin apuntarlo, lo mantiene, lo muestra y me dice, me borrás la causa, archivás la causa, volvés conmigo o yo te mato. Te mato, te borro. Esas fueron sus palabras. Porque yo tengo, manejo todo en la luz. Todos mis familiares son políticos y ya lo he hablado con mi tío. Yo no sé realmente el tiempo de relación, cuál es el... quién es el tío. El tiempo de relación que tuve fue corta, fueron seis meses. Entonces, conozco a su familia como ser padre, madre. Yo digo con lo que él amenaza, ¿sí? Y así es que viene, patea la puerta, vivo en un miedo constante porque psicológicamente, más allá de... Estoy en recuperación todavía, ¿sí? Tengo lesiones que se mantienen en el día de hoy como el manguillo rotador que maneja... Tengo movilidad en el brazo total. Ahora me van a confirmar una operación, ¿sí? Mantengo lesiones en el cuello, un dolor constante todo acá y viviendo, haciéndome tomografías por los golpes que él me ha dado. Muy fuertes, como se puede notar en las imágenes que hablan por sí solas. ¿Sí? Fueron golpes realmente. Mientras que él me pegaba me decía, te voy a matar, hija de puta. ¿Vos sos mía o no sos de nadie más? Bueno, él en todo momento estaba consciente, me hablaba mientras que me pegaba. Hay, obviamente, momentos que yo se me borran, ¿sí? Del episodio. Pero él pegaba, pegaba, me decía, te voy a matar, vos a mí no me vas a dejar. Todo esto viene a raíz de que yo lo dejo porque noto en él... Él al principio era una persona seductora, maravillosa. Parecía el hombre ideal, ¿sí? Al tiempo muestra, digamos, cómo se empezó a mostrar, ¿sí? Cómo se empezó a mostrar. Con muchos celos, cosas que imaginaba él en su cabeza, ¿sí? Y partió un teléfono también. Partió un teléfono, por decir... No sé, por el hecho de partirlo. Yo creo que, para el que entiende, o quizás hay muchas mujeres también que estén viviendo esto, él lo hizo para aislarme, ¿sí? De mi familia, de mi trabajo, de mis conocidos, de mis amigas. Bueno, yo, es obviamente, ya veo una situación de agresión, luego también golpeó la mesa y me empujó. Yo le dije, andate de mi casa. Vuelve este hombre y yo le digo que, bueno, que vamos a hablar en un café, porque yo ya estoy viendo una presencia de una persona con características psicopáticas, ¿sí? Bueno, pareció entenderlo. Pasa esto de que él rompe el teléfono miércoles, jueves, viernes. Yo salgo a cenar y a tomar algo con una amiga y él se aparece en el lugar, ¿verdad? Cuando aparece en el lugar, habla normalmente, me dice, perdoname, yo te voy a dar tu teléfono. Bueno, pareció entenderlo. Le digo, lo que sí no vamos a hacer con la relación, yo lo que necesito es un tiempo, porque la verdad que esto no me gustó para nada. Yo siempre, cordialmente, jamás tuve tenido un hecho de agresión, ni me gusta. Pareció entenderlo. Cuando yo entro, llego a mi domicilio alrededor de las 4 de la mañana, me golpean la puerta. Era él pidiendo un traje que se había dejado en casa. Él lo convivía conmigo, él no convivía conmigo, es mi propiedad, mi casa. Pero sí, a lo largo de la relación, después de los dos meses, tres de relación, se empezó a quedar bastante seguido y dejó una prenda, bueno, la cual yo se la iba a mandar en un remis. Pero ese día golpea cuando ya supuestamente yo vengo entrando a casa. Yo entro a casa, cierro la puerta y me golpean a dos minutos. Yo le respondo, no, te lo voy a mandar en un remis. Ya cerré la puerta y me estoy yendo a dormir. Dale, gorda, abrime, por favor, porque necesito el traje. Y yo, totalmente inocente. No, porque no me cabe pensar cómo una persona puede actuar así. Menos una persona que aún decía te amo, que decía que eras la del amor de su vida. Y aparte, más allá de eso, no se me cruza a mí en la cabeza. Como fuera de esta relación, una persona puede actuar así. Simena. Sí. Sí, escucho. Buen día aquí desde Canal 26. Te saludamos. Varias preguntas para realizarte. Melisa, como mujer, también está muy afectada por este tema y tiene desde su lugar mucho para preguntarte. Pero yo quiero saber, y vos me lo confirmarás o no, ¿puede que él, mientras mostraba esta cara ante vos, esta cara de violento, de agresor, ante el resto de la sociedad, era un encanto de persona? Ah, entre el resto de la sociedad era un encanto de persona. Claro. Yo empecé a notar sus rasgos. O sea, típico perfil, sí, lo que me antes... Yo estoy en tratamiento, en tratamiento constante, porque imagina... Maldicho sí es el típico perfil. Obviamente yo en el momento no lo quería ver. Yo esto lo empiezo a notar tres semanas antes. Pero él lo quería ver, porque no lo podía entender, ¿sí? Cosas como decirte ya humillando, denigrando. Ves que sos una boludita, ves que sos una idiota, ¿ves? Y uno no lo quería ver, porque después, al mismo tiempo, el hombre este cambiaba y te decía, te amo. Claro. Pero yo ya empecé a verlo cuando ya vi algo con mucho celos, a partir de la ruptura del celular. Y bueno, y yo digo, cuando me parte el celular, yo jamás viví esto, un empujón. No me gusta la violencia, no soy una persona violenta. Trato a todo el mundo con respeto como se debe, como me gusta a mí que blogan. Y bajo una relación, digo, no es lo que yo quiero. Y la verdad que fue un shock también ver su reacción, ¿sí? Simena. Cuando corto por el tema del celular, sí, escucho. Sí, digo, bueno, gracias y sos muy valiente, ¿no? Al contar todo esto, la verdad, yo recién te escuchaba y en un momento, no sé si lo leí o lo dijiste al aire, que él te dijo que te iba a desfigurar la cara o lo hizo en realidad para que no te mire nadie. Exactamente. Para que nadie te mire, te desfiguró. Mientras que, bueno, él yo lo dejo entrar a la propiedad a buscar totalmente, no pensando que él iba a actuar así, obviamente, lo que menos me veía venir. Entra a mi casa y bueno, lo que hace, cuando yo le estoy dando, le estoy por dar sus cosas, me dice, ¿puedo agarrar algo fresco de la heladera? Y yo le respondo que sí. Me dice, uy, hay una latita de cerveza, ¿la puedo agarrar? Sí. Bueno, cuando la agarra, yo ya estoy con una bolsa que la había separado con su traje, una camisa, un bus, yo no me acuerdo qué era. Bueno, se lo entrego y agarra la lata, o sea, el líquido, y me lo tira en la cara, ¿sí? Me lo tira en la cara. Y yo, ¿qué haces? Así, ¿viste? Y cuando hago, ¿qué haces? Ya tenía los pelos todos enroscados en su mano. Me arrastró hacia la habitación, pegándome patadas en todo el cuerpo. Yo gritando, por favor, soltame, dejame, ¿qué estás haciendo? Cuando me logra tirar en la cama, se pone en la posición, y pegando, pegando, y me dice, ¿vos vas a ser mía o de nadie más, hija de remil puta? ¿Sos mía o de nadie más? O te mato. O te voy a dejar desfigurada si nadie más te mira. ¿Tenés miedo, Simona? Vos a mí no me vas a dejar. ¿Tenés miedo de, sabemos lamentablemente, la gran cantidad de femicidios que hay? ¿Tenés miedo? Sí. Mirá, más miedo del que pasé bajo esta situación. Todo el mundo me pregunta lo que vos me estás preguntando. ¿No tenés miedo a denunciar a un sujeto así? ¿No tenés miedo a salir diciendo que hay una causa que sospechosamente figura como lesiones leves? Sí, lo tengo. ¿Pero qué gano escondiéndome? Nada. Gano que si me quiere matar, me va a matar igual. Como él me frenó y me dijo, hace cuestión de 10 días, sin apuntar con el arma, solo bajando la ventanilla me intercepta con el auto y me dice, levantá la causa o te mato, te borro, te borro, porque yo en la NUS manejo todo. No tenés testigos, no tenés algo grabado, porque evidentemente parece que las lesiones no alcanzan. La persona actúa con total... Perdón, perdón porque con el audio de la avenida se hace... No, digo, si no tenés a alguien que haya visto algo de lo que este hombre te hizo para poner algún testigo, si no lo pudiste grabar, si no tenés algo como para... No, no. Porque lamentablemente parece que para la justicia no alcanza solamente. ¿Tenés puntos en la cabeza? Mira, los testigos, los puntos ya me los han sacado, gracias a Dios, mi recuperación es muy buena, porque como ves, a comparación de las fotos, todavía tengo acá las marcas que quedan. Sí, ahí te estamos viendo. Pero no es nada, me estoy haciendo tomografías, justamente tengo ya te digo, el manguillo rotador, un hueso que es el que maneja todos los tendones y ahora tengo que ver que me confirman si me tengo que operar. Tengo inmobilidad en el brazo, me voy a moverlo así, pero yo no puedo hacer esto. Perdón, Simena, soy Gustavo Carabajá, ¿cómo te va? Mirá, más allá de los testigos... Bien, un gusto. ...las lesiones hablan por sí solas, porque esta clase de hechos, lamentablemente, ocurre en el ámbito privado y el 99% son sin testigos. Y los médicos legistas, por eso mi indignación, cuando uno se entera de que la causa fue caratulada a lesiones leves. La indignación es porque los médicos legistas saben leer las lesiones que vos tuviste o que cualquier otra mujer que fue víctima de una paliza como la que te dieron a vos, los médicos saben que no fueron lesiones porque te caíste en la calle, porque te caíste por una escalera, no, fueron lesiones provocadas por alguien. Entonces, los testigos, los señores, el señor fiscal, más allá de todo, no hace falta testigo, el informe forense tiene que ser contundente. Y la pregunta es, porque acá hay un agravante, confirmame si es cierto o no, él es boxeador. Eso ahí hubo un error, él no es boxeador, sí practica pesas, boxeo, y obviamente estamos hablando de la fuerza de un hombre agarrando a una mujer desprevenida, con total brutalidad y en acción, sabiendo lo que hacía, y con todo su momento diciendo, te voy a matar, te voy a matar, ¿entendés? ¿Sos mío o no sos de nadie más? Hace asfixia, me golpea con la cabeza contra el piso agarrándome de los pelos. Asfixia, por lo que me dicen los médicos, fue de más de cinco minutos. Según el médico, yo hay partes que no recuerdo, que se me hace un delay, vamos a decir, un espacio por el shock, pero él me hizo asfixia, como se ve en las fotos, y también ahorcó con algún lazo, que yo en el momento no lo recuerdo, probablemente haya sido de mi remera. ¿Sí? En todo momento diciendo, te voy a matar, ¿yo cómo hago para...? En el momento era decir, ya estoy, estoy muerta. Yo no le encontraba escapatoria, era decirle, pará por favor. Cuando él me pegaba los golpes en la cabeza, en la cara, era un hacer... No puedo... Pero era así, piña, 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 mi cabeza. ¿Vos tuviste que decirte la... Yo me tuve que hacer la... Cuando él hace... O sea, cuando él me termina de golpear, golpea la cabeza al otro del piso, me golpea con el elemento contumente, que ahí genera las heridas cortantes, que bueno, gracias a Dios, vuelvo a repetir, hoy en día parece no notarse. Jimena... Realmente tengo todavía recuperación. Sí, sí, decime. Vos sabés que en las redes sociales hay muchísima gente que no solo te apoya, sino que pide directamente que la justicia y las autoridades se hagan cargo y te ayuden. Ahora, la pregunta que te hago yo es, teniendo en cuenta que si vos contás que hace 10 días bajó la ventanilla del auto, que seguramente tenía un arma y te dijo que te iba a matar, te iba a ahorrar del mapa. Sí. ¿Las autoridades o la justicia te brinda hoy por hoy alguna ayuda, más allá de quizás un botón antipánico o el gas pimienta que sabemos que no alcanza? Claro. Porque llega tarde, seguramente. Bueno, las autoridades, ya te digo, las denuncias están todas hechas. Las autoridades a cargo, bueno, mi domicilio corresponde a la Comisaría Quinta de Lanús. Entonces, cuando ellos entran en el día del hecho, ven la escena del crimen y bueno, y me dicen, decime, ¿para qué lado se pudo haber dirigido? Yo les digo, en mi shock, lo primero que hicieron fue llamar a la ambulancia, que ahí estuvieron muy bien, para socorrer mi estado, que era calamitoso el borde de la muerte. Yo no entendía todavía cómo estaba hablando y cómo estaba viva. ¿Sí? Llaman a la ambulancia. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo digo, me dicen, ¿para qué lado se pudo haber dirigido? Porque él se fue, cuando él se va, yo logro, por dos motivos él no concretó el hecho, porque yo me hice la muerta, él suelta y me dice, pero igual vas a ver, hija de puta, yo te voy a desfigurar, y fue al baño. Y yo estaba ya floja, y me agarro, como no pude, dije, todavía estoy viva, pensé, en el momento, fríamente, no sé cómo, no sé cómo estoy viva yo. ¿Cómo lo conociste, Simena, a él? Sí, ¿o dónde? Él lo conocía en una reunión, era el cumpleaños de una chica conocida, y bueno, él estaba en esa reunión, ¿sí? Y bueno, empezamos a hablar, como cualquier persona que empieza a hablar en una reunión. ¿Y hablaste con esta chica conocida sobre lo que te pasó, para saber si ella lo conocía, si la había sido violenta? Todo el mundo está al tanto, sí, todo el mundo está al tanto, todo el mundo está enterado de lo que ha pasado. Simena, queremos saludarte, queremos agradecerte por estos momentos, y principalmente queremos que sepas que lo que necesites, aquí estamos, se podés contar con nosotros siempre, vos, que sos valiente, que podés salir a contarlo, que pudiste pasar la situación y salir viva de todo eso, y también aquellas chicas, mujeres, o personas que la están pasando tan mal. Fue un milagro lo tuyo. Fue un milagro porque realmente él no concretó el hecho, y porque cuando yo logro salir a la calle, él me siguió orcando y después me intenta entrar otra vez. Pero alguien grita que seguramente haya sido algún sereno o algo de alguna fábrica, porque hay fábricas enfrente, y él ahí como que suelta y se va corriendo, y se va muy derechito en su dirección a su casa, sin patinarse, era un día de lluvia, mirándome y cuando se va me dice, hija de remilputa, si seguís viva después de esto, yo vuelvo y te mato, con fierro, con cuchillo o a golpes, porque soy leónel ruso, y estaba armado el día del hecho. Me dijo que no me mató el día del hecho con el arma porque probablemente iba preso. Claro. Bueno, la verdad que queda tan claro, ojalá que en algún momento esto se pueda terminar. Ya con las imágenes queda muy claro. Sí, 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 queda clarísimo. Y vos te repito, tenés la fortaleza... Y a mi Estado es saber que tengo una causa la cual figura como lesiones leves, cuando no fueron lesiones leves, hasta el día de hoy tengo lesiones a tratar. La justicia, la polémica de la justicia siempre en el centro de todo esto, que realmente dictamina algunos fallos que no se comprenden para nada. Claro, que no se comprenden, porque como una comisaría va a poner una carátula, está muy sospechoso esto, lesiones leves, lesiones leves. Me vieron cuando yo, a las 24 horas, como yo me fui arrastrando, ni siquiera entraron a mi domicilio. Y ponen lesiones leves. Queda clarísimo. Si mirá, te convocamos... Hubo dos pedidos de detención. Te convocamos para, si podés, en los próximos días, seguimos conversando, nos interesa mucho. Por favor, sí. Y sobre todo es un buen mensaje para aquellas chicas, mujeres u hombres también, porque no, que pasan por esto y no pueden decirlo. Y sí, muchas que seguramente no estén tan bien gracias a individuos como este. Fuerza en tu lucha. Sí, y yo hoy en día, mi vida, yo vivo bajo miedo, pánico constante. Me imagino, me imagino. Más allá de lo que me quedó, digamos, en mi casa, de lo que me quedó. Es un antes y un después. Me volvían a ser, y debo agradecer a Dios, pero es un antes y un después. Contás con nosotros. Porque mi vida no volvió a ser la misma. Contás con nosotros, te mandamos un abrazo grande. Gracias por estar. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias y gracias también, Hernán Lancelote, desde allí.